El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, OIJ, publicó un video con las imágenes de seis sospechosos de participar en el segundo atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto, ejecutado en enero de 2024. El OIJ no citó los nombres y apellidos de los sujetos, pero entre los sospechosos se ha identificado al periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Confidencial se contactó con Aguirre Sequeira, quien confirmó que él es la persona que aparece en el video, pero solicitó hablar más tarde porque tenía que resguardarse por su seguridad. El periodista también respondió de forma escueta al medio Nicaragua Investiga, asegurando de que estaba sorprendido y que existe una enorme confusión con respecto a él. Fuentes vinculadas a Maldonado revelaron que Danilo Aguirre fue una de las últimas personas con las que Joao tuvo contacto en las horas previas al atentado el 10 de enero de 2024, pero no precisaron cuál fue el motivo del encuentro y qué tipo de relación existía entre el periodista y el dirigente opositor de Carazo. Maldonado sufrió un primer atentado en Costa Rica el 11 de septiembre de 2021 en Belo Horizonte, Escazú. Ambos ataques, en los que sufrió graves heridas por armas de fuego, no han sido esclarecidos por las autoridades. El OIJ divulgó los videos de los sospechosos del segundo atentado y llamó a la ciudadanía a reportar información sobre los señalados. El régimen de Daniel Ortega ha purgado a 16 alcaldes y 3 vicealcaldes andinistas desde que fueron juramentados en enero de 2023, tras la farsa electoral municipal de noviembre de 2022, cuando impusieron un control absoluto en las 153 alcaldías del país. Solo en 2024, el régimen ha removido a 11 alcaldes y 3 vicealcaldes, cinco de ellos de la región Autónoma de la Costa Caribe Norte, cuatro del departamento de Rivas, dos de Nueva Segovia, uno en el departamento de Managua y otro en Chontales. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante frente sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas, otros pocos también alegando supuestos problemas de salud. La directora de redes del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, sostiene que la corrupción no es la verdadera razón detrás de las destituciones, sino el cumplimiento de la lealtad al frente sandinista. Este 29 de septiembre se cumplen seis años de la imposición del Estado Policial en Nicaragua y la anulación oficial de los derechos civiles de reunión, expresión, movilización y asociación en el país. Tras cinco meses de protestas en las calles en 2018, la dictadura emitió un comunicado a través de la Policía Nacional prohibiendo cualquier tipo de manifestación popular, militarizando las calles del país y ejecutando una cacería de ciudadanos opositores. A seis años de la imposición de un Estado de excepción de facto, el régimen ha reformado el marco jurídico nacional para justificar e institucionalizar la represión dentro y fuera del país, anulando los derechos fundamentales de los nicaragüenses. La represión policial ha provocado miles de heridos, centenares de presos políticos, centenares de nicaragüenses desterrados y el desplazamiento forzado de centenares de miles de ciudadanos. La dictadura prohibió el ingreso al país al youtuber nicaragüense Francisco Javier Reyes Rosas cuando regresaba de un viaje desde España el 27 de agosto de 2024. El creador de contenido confirmó la noticia esta semana a través de un video desde Estados Unidos donde quedó varado. El youtuber con casi 140.000 suscriptores en YouTube explicó que las autoridades le negaron su ingreso a Nicaragua por haber acompañado al bloguero venezolano Oscar Alejandro Pérez, quien durante su visita a Nicaragua dedicó uno de sus videos para criticar el estado policial y la falta de libertades en el país. El contenido del youtuber nicaragüense se caracteriza por mostrar destinos turísticos y curiosidades del país. En el video que confirma su destierro de facto, el bloguero nicaragüense reiteró que no ha cometido ningún delito. ¿He cometido algún delito? Pues no, ninguno. Grabar en Nicaragua es un delito, ser objetivo es un delito, opinar de X o Y a cosas es un delito. No, ¿verdad? Yo les invito a que vean mi video y díganme si ustedes encuentran algo malo extraoficialmente. Es que deduje por qué no puedo regresar a Nicaragua, por qué no lo permiten, por haber tenido contacto con Oscar Alejandro y por el tipo de contenido que yo grabo. La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, para eliminar la exención que tenían las universidades y centros de educación técnica superior del estado, del pago de los servicios públicos. La ley, antes de ser reformada, establecía que los bienes e ingresos de cualquier naturaleza serían administrados con plenitud por las universidades y centros de educación técnica superior, sin estar sujeto al pago de impuestos de ninguna índole. Además, estaban exentas del pago de los servicios públicos como agua, electricidad, teléfono y correos, los que les serían brindados de manera gratuita por el estado y sus instituciones. Sin embargo, la reforma elimina esta última exención y las universidades y los centros de educación técnica superior estatales ahora deberán pagar los servicios públicos. El Parlamento Centroamericano, Parlasen, aprobó la incorporación de la Duma Estatal y el Consejo Federal de la Federación de Rusia como Estado Observador Permanente, una iniciativa liderada por la dictadura de Daniel Ortega. La decisión de incluir a Rusia como Estado Observador en el Parlasen fue aprobada por una mayoría de diputados de Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La solicitud de incorporación fue presentada hace dos semanas por el diputado sandinista Guillermo Daniel Ortega como parte de la campaña del régimen en promover la agenda política rusa en Centroamérica. El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, prometió eliminar el programa Parol Humanitario para Migrantes Provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití en caso de ganar las elecciones presidenciales de noviembre próximo. En una entrevista con la cadena Fox News, el republicano amenazó a los migrantes diciendo que se preparen para irse, especialmente si eran criminales. El Parol Humanitario es un programa que concede la entrada a Estados Unidos a migrantes patrocinados por un ciudadano residente en ese país que tenga un estatus legal y demuestre tener suficientes ingresos para apoyar financieramente al beneficiario del programa. También les conceden un permiso temporal de trabajo por dos años. A pesar de que las personas beneficiadas con el Parol cuentan con un estatus legal para estar en Estados Unidos, Donald Trump los calificó de inmigrantes ilegales que no deberían estar en el país. Trump ha puesto la migración en el centro de la campaña de las elecciones presidenciales y ha intensificado su retórica anti-inmigrante.